Yo quería que lo nuestro fuese más que una costumbre Yo quería conocer que me replieguen a tu ser Recoverte más allá de los tontes de la piel Con tus manos, tus brazos se lloraban hasta de mí Las veces en tu mundo de silencio me estrellé ¿Por qué nunca te tomaste la molestia de entender? Y todavía yo me pregunto Porque el camino se llega a ti Si te vuelvo a ir a amar, vuelvo a estar conmigo Para sentirme que quieras oír Muchas veces he intentado hacerme fuerte y enviarte Y la rabia del que casi se perdió mi dignidad Y toda la vida yo me pregunto Porque el camino se llega a ti Si te vuelvo a ir a amar, vuelvo a estar conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo No tienes nada Si te te pierdo Y tanto miedo Si te vuelvo a ir a amar, vuelvo a estar conmigo Si te vuelvo a estar conmigo Si te vuelvo a estar conmigo Si te vuelvo a estar conmigo No tienes nada Sí te vuelvo a estar conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!